¿No puede hacer llegar por escrito su solicitud? Gracias. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso, diputadas, diputados. El pasado 14 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 22 de la Constitución Federal, lo cual consistió en incorporar los delitos por lo que el Estado pueda apropiarse de los bienes de las y los particulares que se encuentren bajo una investigación de carácter penal o de bienes que hayan sido adquiridos de forma ilícita, es decir, se da cabida para todos aquellos en la extinción de dominio. Como resultado de esta reforma, el pasado 9 de agosto se expidió la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual en su artículo 7 establece que esta procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuyo legítima procedencia no pueda acreditarse, particularmente sobre bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos sin perjuicio del lugar de su realización. En ese contexto, compañeras y compañeros, tenemos la responsabilidad de proteger a las y los propietarios que renten sus bienes inmuebles de buena fe y evitar que puedan ser víctimas de delitos que no cometieron en razón de no poder acreditar que no hay forma o que no forman parte de una autoría o participación de las consideradas en el artículo 22 del Código Penal de esta ciudad. Lo anterior, por el desconocimiento de los actos ilícitos que hayan cometido sus arrendatarios, haciendo con ello que el Ministerio Público los relacione. De tal manera, a efecto de evitar esta problemática, es necesario realizar reformas al Código Civil con la finalidad de garantizar el buen uso que se le da al inmueble por parte del arrendatario. Es decir, se busca garantizar que el arrendador pueda tener instrumentos jurídicos para su protección sin temor y preocupación de que su patrimonio pueda ser usado de una manera inadecuada. Por ello, la presente iniciativa que opongo a su condenación pretende incorporar la obligación para el arrendatario a recopilar documentos como cuentas bancarias, estado de buro de crédito, comprobante de ingresos o cualquier otro medio que pueda demostrar que elabora o se dedica a actividades lícitas y que no está implicado en la comisión de hechos que la ley señala como delitos. Y obligar a que en el contrato de arrendamiento se le anexen como mínimo y por duplicado copias simples de las identificaciones de las partes de las y los testigos, del aval o fiador y, en su caso, algunos de los documentos señalados anteriormente. Finalmente, compañeras y compañeros, les exhorto a sumarse a esta iniciativa que es en beneficio de todos aquellos dueños o propietarios de departamentos o de casas que los rentan de buena fe. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Diputado Jesús Martín del Campo. Ahora, por su conducto, preguntarle al diputado si me permite adherirme a su iniciativa. Sí, sí le permite. Diputado Leazar. Sí, en el...